Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy me presento en esta máxima tribuna para exponer la iniciativa que adiciona el artículo 34 bis y un tercer párrafo del artículo 77 a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de reducción de impacto ambiental, garantizando así el derecho a reparar, reutilizar y actualizar los softwares de los aparatos electrónicos y electrodomésticos con el objetivo de prolongar la vida útil de los mismos. Presento esta iniciativa porque en la actualidad es relevante el deterioro ambiental que revela nuestro planeta. Dicho deterioro guarda relación directa con el modelo de producción y el consumo acelerado que la humanidad ha alcanzado. Hemos caído en el consumismo, ya que no existe una correcta gestión del aprovechamiento de los residuos. De acuerdo con las estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, actualmente se desechan cerca de 50 millones de toneladas al año y solamente se recicla formalmente el 20 por ciento de estos desperdicios. Los mexicanos aportamos en promedio un millón 103 mil 570 toneladas de residuos electrónicos cada año. Esta cifra va en aumento para el 2022, de las cuales un cuarto lo produce la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. La relevancia de este tema es algo que nos preocupa y nos ocupa, ya que en las 64 y en la actual legislatura, la coalición Juntos Haremos Historia, hemos efectuado un ahorro en el dispendio de los insumos electrónicos, buscando así la optimización de lo ya existente. Sin embargo, hay ciertos grupos que se siguen oponiendo al principio de la austeridad, modernizando de forma innecesaria los equipos electrónicos de sus oficinas, desechando así lo que aún funciona, propiciando una corrupción institucionalizada. Debemos hacer hincapié en la reparabilidad de los productos y la lucha contra la obsolencia programada, así como la conversión de los residuos en recursos. Es necesario tener una conciencia de esto para contribuir a un futuro más sostenible. El derecho a reparar supone un gran avance en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible con el objetivo principal de potenciar la sostenibilidad del modelo económico, apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de los productos tecnológicos, ya que el desmedido desecho de los insumos genera un costo presupuestal y al no llevarse a cabo una política de mitigación y aprovechamiento de la vida útil de las herramientas tecnológicas. ¿Pero qué garantía tenemos de esto, compañeras y compañeros? Lo que se pretende a través de esta iniciativa es favorecer un consumo y producción sostenible. Para ello, es necesario que se actúen y se sumen todos los agentes económicos para su correcta implementación. Este compromiso tiene que materializarse en el ejercicio de la responsabilidad social empresarial, según la cual la empresa no solamente debe de ocuparse de la atención de sus productos y servicios, sino también de la manera en cómo los genera y el impacto que estos tienen, garantizando así a los consumidores que estaremos perfectamente informados sobre nuestros derechos y los medios de reparación. Pero los hechos hablan por sí mismos. La corrupción distorsiona los mercados a través del soborno o la influencia indebida, como se hacía en gobiernos anteriores. Se crea una competencia desleal y esto ocasiona ineficiencias. La transparencia se debe de entender como parte de un engranaje amplio. No solamente se trata de recabar datos, implica transformar lo que no funciona, porque de otra manera nos convertiríamos en un país cínico, porque no hay acciones en concreto que limiten estos actos de corrupción que por años se normalizaron en anteriores gobiernos. La oposición por años arraigó un modelo de competencia desleal, donde no le importó la salud ni el bienestar de los más pobres, lo único que le importó fue el dinero que se pudiera llevar a la bolsa. El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas del bienestar en las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo mejorar la calidad de vida. Es así como podemos poner un granito de arena en la defensa del medio ambiente. Es por eso, compañeros, que los invito a sumarse a esta importante iniciativa que incentive a subir la mitigación del cambio climático. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta.